Muy buenas familia, soy Alex Yañez de la CAL, doctor en Ciencias de la Tiafesía del Deporte y nutricionista, con varios másters en suplementación deportiva, clínica, másters internacionales, además de másters en avances en fitoterapia y nutrición. Hoy os vengo a dar los tips adecuados desde mi punto de vista por la evidencia científica que existe a este día de hoy, siempre con respaldo que os dejaré en la cajita y en comentarios con la evidencia científica que me baso para deciros esto y con mi experiencia. De los mejores ingredientes y nutrientes y suplementos que podemos incluir para hacer una fórmula magistral y perfecta de pre-entreno. Primero de todo tenemos que tener en cuenta que lo interesante es favorecer el aporte de nutrientes con precursores de óxido nítrico. Esto que me refiero a principalmente a arginina y citrullina malato. Y tendríamos que tener unas dosis de 3 a 9 gramos, de cualquiera de ellos dos, como precursor de óxido nítrico, como oxidatador, que lo que ayudará es al rendimiento deportivo. También tenemos que acompañarlo obviamente con taurina. La taurina ayuda a que ese nutriente llegue mejor a la sangre y a la subfunción. Es un neurofacilitador y es un interesante aporte de ese nutriente, además de la vitamina B6, que la B6 también sabemos que está involucrada en la absorción de hidratos de carbón y de proteínas. Entonces para que llegue mejor ese nutriente y absorbamos ese suplemento, tenemos que tener facilitadores como taurina, como la arginina también que funcionaría también en sí, o como la vitamina B6. Luego hay otros nutrientes, otros suplementos que podemos incorporar en esta fórmula, que funcionan muy bien, como es la betalanina y el bicarbonato. Uno funciona siendo un alcalizante del pH intracelular y otro siendo un alcalizante del pH extracelular. Esto lo que va a hacer es una función más bien de tampón, de regulador del buffer y esto va a facilitar a que haya una fatiga más tardia y haya un rendimiento deportivo más prolongado, cosa que es lo que nos interesa en la actividad física. Betalanina, bicarbonato y luego arginina o citronina maratón junto con taurina y vitamina B6. Y luego podemos complementar este pre-entreno perfecto con ciertos aportes de estimulantes sin pasarnos. Sabemos que cuando aportamos un estimulante podemos aumentar el cortisol más de lo necesario y podemos también crear que se creen interferencias negativas para recuperación deportiva del rendimiento. Entonces es interesante que en una competición complementemos con un poco de estimulante tipo cafeína, teanina, guaraná. Y la teanina no funcionaría tanto como la teína, aunque la teína también sea otro estimulante a aportar, sino la teanina lo que hacemos es que ayude a la concentración sobre todo mental, ese foco mental. Entonces aportar esos tres estimulantes como cafeína, teína y guaraná. Y la teanina como neurofacilitador también y como mejorar el rendimiento tanto cognitivo como deportivo indirectamente. Y los tres estimulantes lo bueno sería combinarlos. Porque sabemos que la teína, que guaraná, que es la cafeína, tienen momentos pico de estimulante muchos más variable uno que otro. ¿En qué me refiero? La cafeína actúa de 30 a 60 minutos. La teína funciona también un poco similar con un pico más prolongado. Y guaraná es más prolongado porque dura hasta seis horas, pero sabemos que tiene un pico durante los 45 minutos. Entonces una combinación de los tres es buena opción. Obviamente también aportar los cuatro minerales importantísimos, calcio, sodio, magnesio y potasio. Va a ser perfecto para la contracción muscular, ¿vale? Para que no hayan rampas. El magnesio es más importante ahí, pero el calcio también es muy importante porque el potasio y el sodio. El sodio ayudará a que llegara a la célula esa hidratación. Un buen aporte de agua, como es lógico. Y como esta podríamos aportar los nitratos de remolacha, que tenéis algún vídeo por ahí que os comento de los nitratos, que os dejaré por aquí si está hecho y si no, en breves lo tendréis, que los nitratos también es un precursor de oxionítrico y un retardante de fatiga. Con esto tendríamos un suplemento inmejorable como preentreno y que podéis tomar tanto sin estimulante, sin añadir la teína, guana y la cafeína, o con estimulante añadiendo este top 3 de estimulantes. Y nada más, familia, decidme si más o menos lo que tomáis es así, si os mola, cuando lo habéis tomado, si lo complementáis, lo formuláis vosotros mismos con diferentes ingredientes o lo compráis ya la fórmula, decidmelo, dejádmelo en comentarios si os ha gustado, por favor, darle a me gusta y si os es útil, suscribiros y darle a la campanita. Y recordad, este suplemento podéis tomar 30 minutos en terratividad física y os va a ir de lujo. Toda la evidencia científica dice eso y mi experiencia también, que es una parte importante, también lo apoya. ¡Hasta el domingo, curcum! Gracias. 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 Gracias.